¡Suscríbete al canal! Amorcito, ¿sabes qué descubrimos? ¿Qué fue? ¿Un beso? Un beso en un abrazo te baja el estrés ¿Quién era el otro que te hacía? Se ve la excitación Te baja el estrés y se ve la felicidad Ok, amorcitos, es temprano por la mañana, así que discúlpenme esta cara Pero bueno, ahorita vamos a ir a Pilates Y hoy quería vloggear porque viene el cumpleaños del gordo Y estoy súper emocionada y quería que me acompañaran en la aventura De preparar su regalo y todo eso Y no sé si va a ver este video Ay, tú sí, tú sí me puedo decir cuál es el regalo Porque es que ya no estoy emocionada por el regalo Y a lo mejor no lo digo porque no sé si lo vea, no sé si lo escuche Y todo así como que prepara este regalo en secreto por meses Yo creo que les había contado que yo siempre para el cumpleaños del gordo tengo así como que todo Casi, siempre lo dejo al último minuto pero más o menos Porque es como que el cumpleaños del gordo termina llegando demasiado rápido Y yo siempre estoy, no lo voy a dejar al último minuto, no lo voy a dejar al último minuto Y este año encontré el regalo del cumpleaños increíble para él Que le sería el mejor regalo y me quedé demasiado emocionada ese regalo Y bueno, se lo voy a preparar, todo bonito, cómo se lo voy a dar Y Manuela me ayudó a comprárselo para que él no lo vea ninguna tarjeta de crédito ni nada de eso Y ella sabe que es un buen regalo Entonces me están haciendo preguntas y yo le estaba dando pistas Pero la verdad creo que no, no he adivinado todavía qué es Y eso me emociona más, en serio estoy demasiado emocionada Ahorita faltan cuatro días para el cumpleaños del gordo Y ya quiero que recias tu regalo Lo malo es que en verdad ahorita están pasando demasiadas cosas Y el cumpleaños del gordo a mí no va a estar Porque Abby se va para Orlando, mi amor Abby se va a encontrar con unas amigas allá Que vienen de Venezuela Y una amiguita de ella que tiene como, no sé, creo que cumple como 80 82 años, creo que cumple su amiga Y se le trajeron para acá sus hijos Y le van a hacer una fiesta sorpresa de cumpleaños ¡Muchas sorpresas! Y le van a hacer esa fiesta de cumpleaños Entonces Abby va a ir para allá a poder estar con su amiga Y eso me emociona mucho porque ella en verdad tiene muchas amigas Y bueno, muchas amigas que siguen vivas, gracias a Dios Y yo siempre quiero que ella vea a sus amigas Pero me hace difícil Incluso yo intenté traer a una de sus mejores amigas Que, bueno, es una amiga con la que yo obviamente también crecí Que podía venir porque saben que para nosotros es como complica la situación Con los papeles y todo eso Pero esta amiga es española Entonces podía venir y no pudo viajar Porque a esa edad es complicado viajar Entonces me dio mucha tristeza que no pudo venir Y Abby se está como que esperando No sé que no esperándola porque ella ni siquiera sabía Pero, no sé, ella siempre habla con ella por teléfono Y todas esas cosas Pero saben, quisiera que Abby pudiera ver a su amiga Y, no sé, me gusta que esto Por lo mejor va a ser en Orlando y va a poder ir Y estar así como, no sé, sentirse más en casa Entonces, bueno, Abby no va a estar en el compañero del gordo Porque va a estar en el compañero de su amiga Pero el gordo está tranquilo con eso igual Como que nosotros siempre tenemos suerte de pasar tiempo con Abby Queremos que ella socialice con sus amistades y todo eso Pero entonces, bueno, el día del compañero del gordo Creo que va a ser súper casual aquí Nosotros dos Tal vez venga María Elena, no sé, en la tarde, en la noche El gordo quiere comer pizza ese día Que él no ha comido pizza desde que se operó Y no sé qué tanta pizza puede comer Técnicamente ella puede comer pizza Porque ella puede comer cago y datos Entonces estaba guardando la pizza para la casa especial Y la voy a dar un súper regalo Porque le compré unas cositas para decorar Había dicho de que iba a ser la decoración Pero no les quiero decir porque si el gordo ve esto De verdad que estoy intentando ni siquiera hablar Ni siquiera pensar las cosas Porque el gordo de verdad Es difícil guardar la sorpresa de él Como que él es una persona que en verdad no capta indirectas Tú le dices algo y él como que no se da cuenta que nada está pasando Pero no sé, a veces como que se da cuenta de las sorpresas Es como, para todo es demasiado hombre Y no se da cuenta de las cosas Pero con sorpresas Puede que se dé cuenta Como que él conecta las cosas Entonces estoy así como, no Pero igual ahorita les voy a mostrar más o menos como que Si llegan las cositas cuando estén Les muestro lo que pueda mostrarles Pero bueno, entonces Abby se va Es el cumpleaños del gordo Estoy preparada para el cumpleaños del gordo Y nosotros también nos vamos de viaje Estoy súper desocinada por esto Esto el gordo sí lo sabe Nos vamos de viaje Es un viaje súper último minuto Bueno, más o menos último minuto Nos vamos a Francia Y a Barcelona Estoy emocionada Esto también es más o menos por el cumpleaños del gordo Bueno, esa es la excusa Pero vamos a un hotel increíble Vamos a un lugar donde se acaba de casar Sofía Ricci Se llama Hotel Ducat En el rock Y la razón por la que vamos hasta el último minuto Es porque yo estaba viendo este hotel Se ve maravilloso Bellísimo Es demasiado lindo todo Y está ocupado hasta el marivine O sea, está full el hotel Como que no te dejan quedarte ahí Y por alguna razón En las próximas dos semanas Hay disponibilidad Y yo así como que Me hago agarrar una cosita Agarrar una maleta que no vamos Y la razón por la que vamos Es porque Vimos una comida Que se veía tan buena Y se veía todo tan bonito el hotel Pero lo que nos vendió así más Fue la comida Y no sé Vamos a ver qué tal nos va Decidimos que queríamos hacer como Ajá, vamos al hotel en las tijitas Y después vamos a Barcelona Eso fue como Cuando estábamos viendo los vuelos Barcelona se veía como Lo digo así como en España Barcelona Estoy muy emocionada por ir a España Barcelona se veía como un buen lugar Para hacer escala Pero al final no tenemos que hacer escala en Barcelona Pero igual Ahora vamos a Barcelona Y Marilena va con nosotros Marilena y Matías Ellos se agregaron a nuestro viaje Sinceramente Ellos acaban de llegar de Europa Acaban de llegar Llegaron hace como dos semanas Yo les conté Hace dos vlogs Que ellos estaban en España Pero bueno Son bendecidos afortunados Van para España otra vez Y sí Estoy muy contenta por ellos Estoy muy contenta con el viaje Me da un poquito de nervios Hacer un viaje así como Tan grande Tan improvisado Quisiera que Abby pudiese ir Pero Abby está en el proceso migratorio Justamente ahorita Se cumple ya un año Desde que ya metió su solicitud Y el abogado nos dijo Que esa solicitud Debería tardar un año Un poquito más Entonces idealmente Ya mándanos buenas vibras Pero no sé Porque esa solicitud Tardó como más de dos años Desde que ya era Casi como que ya Ok, está la solicitud Entonces no sé No sé qué tal Cómo le vaya a Abby Con esa situación Pero sí Estoy muy emocionada Quiero que el gordo Lo pase súper bien Fue súper lindo Porque cuando le estaba contando El gordo del viaje Él dijo ¡Qué emoción! Y el gordo nunca muestra Así de emoción Entonces estoy contenta Que él esté emocionado también Hemos estado estos últimos días No sé Siendo que todas muchas cosas Están pasando al mismo tiempo Como con el viaje de Abby Con el viaje de nosotros Con el cumpleaños Con el regalo del gordo Como que hay muchas cosas Que están pasando al mismo tiempo Entonces sí Dije como que quiero contar Los amorcitos Porque obviamente quiero Vloggear cuando estemos allá En Francia Me lo quiero llevar con nosotros Porque siento que va a ser Un viaje muy lindo Y va a ser un viaje Solo el gordo y yo Así como románticos Pero después Marielena Y Matías Querían venir Y le dije como que No sé Me siento Siempre que tenemos algo así bonito A mí me gusta compartirlo Y si tengo la posibilidad De compartirlo Lo quiero compartir Y yo Yo soy lo peor O sea Por mí Si yo pudiera Yo me llevaría a todo el mundo O sea Yo me llevaría a toda mi familia Pero bueno No me había posibilidad Llevarme a toda mi familia Pero si yo pudiera Lo haría O sea Yo soy como burrito Saben que a burrito le gusta Estar con todo el mundo así Que todo el mundo Lo esté sobando al mismo tiempo Yo soy así Como que me gusta Tener a todo el mundo cerca Y a lo mejor No estar en el mismo cuarto Con todo el mundo En ese momento Pero saber que todo el mundo Lo está pasando bien Saber que todo el mundo Está disfrutando Saber que todo el mundo Está viviendo una experiencia hermosa Es lo que a mí más feliz me hace Entonces ir a ese lugar Que se ve tan mágico Se ve tan bonito ¿Sabes qué? Les voy a insertar aquí Un TikTok que me salió Porque ahora como ya He estado buscando cosas De este hotel Me salen muchos TikToks Así que se los voy a poner aquí Miren lo bello que salió Es demasiado bello Yo nunca Bueno He ido al sur de Francia Una vez Y fue un desastre Porque fue como una marca Y fue un desastre Porque ya vamos Al festival de cine de Cannes O sea Esa es una historia Muy larga Pero sí Estoy muy emocionada Y por ir para allá Y por ir a Barcelona Y comer unos ibéricos Y estoy emocionada Que todos estamos emocionados Entonces como todos Estamos tan emocionados Siempre estamos hablando del viaje Marielena y yo andamos Planificando de nuestros outfits Yo ando buscando Una cartera que se me perdió Que ando buscando Porque de verdad Necesito esta cartera Iba a comprar una cartera Súper bella Y cuando la busqué Estaba a punto de comprarla Pero me tardé Porque empecé la compra Y después me dijeron Que estaba agotada Y yo No Pero no importa Como que yo tenía Todos mis outfits así Y sí Hoy va a ser un día tranquilo Hoy va a ser un día Que vamos a dar pilates Ay en la noche Bueno en la tarde Vamos a llegar a Burrito A la señora que los cuida Nos invita a tomarnos un vino A Villa Mía Y para que Burrito la visite Yo no tomo vino Yo no tomo alcohol Pero pues Ando yo era unas cositas De picar De comer A lo mejor un queso Entonces voy a ir para allá Con la señora que cuida a Burrito Para que vea a Burrito Y es bueno que Burrito Vea su casa también Para que no se le olvide La señora que lo cuida Aunque la señora que lo cuida Estaba muy ocupada No sé cuándo va a volver A cuidar a Burrito Pero sí Vamos Este es el outfit Que cargo puesto hoy Es unos leggings Y mi sostecito de deporte Pero me puse esta Chaquetica Es como una chaquetica así De jean Pero solo para que me tape ¿Saben? Para no dar Tampoco así como que en top De ejercicio Pero siento que me tape bastante bien Es como Desalechada ¿Cómo le llaman a esto? O hasta así como No sé cómo se le llama Pero sí Mi media del pilates ¡Guau! Miren ese súper desayuno ¿Recuerda de haber el tuyo? Bien mejor Yogur No ¡Mmm! ¡Ay! Mira que vida hay ¿Qué vida hay? ¿Para qué? Para pedirme un cambur Y escupirlo ¡Hola mi vida! ¡Hola mi amor! ¿Cómo estás tú tan bonito Esta mañana? ¿Cómo amaneces tan lindo? ¿Cómo amaneces tan bonito Bebé? ¡Hola mi amor! Vamos a ver si quiero un pedacito de cambur Este cambur se ve más bueno ¡Ah! ¿Y si lo vas a agarrar? ¡Eso! ¡Good boy! Mira qué belleza Mira qué belleza Ok, está bien Me convenciste Otro camburcito para ti Otro camburcito para mi bebé ¡Niomín! ¡Abi! ¿Qué mi amor? Buenos días ¿Qué estás haciendo? ¡Abi! ¡Estás viendo un hombre desnudo! ¡No! ¿Qué hombre desnudo? Había un hombre desnudo en la pantalla ahorita ¡Ah! No, no Yo no estaba Venía a buscar ¡Abi ha sido su maleta! Sí Le dije acá Que cuando llegue Me bajé La maleta ¿Yo te la puedo bajar? ¿Qué estás empacando? Ya estás empacando las joyas No, no Yo no había empacado nada Porque no tengo la maleta aquí abajo ¡Ay! Dios mío Yo empiezo a empacar dos días antes Esta vez no se te pueden quedar los pantalones Oye, mañana es jueves Mañana va a ir a la peluquería A ponerse ese pelo bonito ¡Ay! No, mira Es que es acá al rato Que me estoy metiendo Un corrientazo No el chispazo Todo me está pegando corriente No, ¿qué? Mañana me acuesto Y me levanto en la madrugada Para irme ¿A qué hora te vas? A las 5 de la mañana ¿Te voy a buscar, Carlos? Sí Y te toca pintar las uñas Sí, ya, ya Yo creo que no vas a dormir De la emoción La verdad Ya me lo de las medio Que limpie con Mañana te sale manicure Sí Y peluquería ¡Guau! ¡Guau! Ya ves, tipe De a buscarse a las 12 Ah, tienes clases de inglés Dios mío Una mujer ocupada Una mujer muy ocupada ¿Tú has visto eso? ¡Burrito! ¿Tú has visto eso? Yo quedé ahí, me voy Y no me he agarrado Ni la cartera Ni los lentes ¿Cómo me iba a ir? Ahorita voy camino a Pilates Me estaba gustado el Pilates Espérate Móntense conmigo ¡Uy! Aquí Me estaba gustado el Pilates En verdad Saben que antes yo hacía mucho boxeo Y es como que quiero volver al boxeo Pero siento que el Pilates Es más fácil como de incorporar En tu rutina O sea, con el boxeo yo siempre quedaba así Súper sudada Súper cansada Con el Pilates Como que Ok, hice un ejercicito Como que hice algo pues Pero con el boxeo era así como que Tenía que hacer toda mi rutina Alrededor del boxeo Porque Siempre quedaba así como que Intensa pues la situación Estoy probando un lugarcito nuevo Aquí Ok, salí del Pilates Ahorita voy a ir a comprar Unas cositas en el mercado Para Bueno Voy a ver qué consigo Voy a buscar Que si en Whole Foods A ver si consigo algo Para llevar hoy A donde la vecina Que cuida burrito Que nos metió a tomar el vino Aunque ella me dijo Que también tenía que decir Coca-Cola Pero dijo Hay vino Hay whisky Hay lo que quieras Y agua refrescada Para ver si llevo como No sé Alguito de picar Así para comida Pues yo le dije Ay, yo llevo un vino Si quieres para ella Pues si ella no Aquí tenemos de todo Entonces Bueno, voy a ver qué consigo Y después me voy para la casita El otro día me compré Una de estas En Tereo Son demasiado buenas Son al chocolate oscuro Uff O sea, son como unos chocolates Con sal Normalmente esto a mí no me gustaría Pero siento que esto A lo mejor le gusta Es como una señora Entonces yo pienso cosas de señora Que a lo mejor le gustan Voy a ver Se sentí un quesito Pero dije Ay, un queso Buda Que con eso no queda mal nadie Pero no consigo Así cortadito ya Si no será chela Mejor esto Palitos de queso Esa gente es bien gringa Algo así bien gringo Esto para mí se ve bien bueno Pero yo no sé si ellos comerán esto Esto como que No sé si es muy venezolano De mi parte Lo peor es que literalmente Ayer nosotros comemos Jamón serrano Que trajo Mariela de España Con queso manchero Nosotros nos encanta comer eso Y ahorita tengo que aprovechar A lo mejor Unos brownies es mejor Más básico Burrito estaba aquí ahorita Se le quedó a la cama del carro Y pues Burrito dijo No te voy a esperar No te espero Burrito fue al veterinario Y sigue con su culito Jodido No Ay pobrecito Burris Te mandaron más antibiótico Miren Estas son las tallarinas Que compramos el otro día Que les dije Que estábamos haciendo el vlog Son buenísimos Creo que vamos impactados Con las decisiones que son El otro día Los comimos Y que vamos a decir Que tallarinas para siempre Tallarinas son amor Déjenme les muestro Estas son Por si a mí les interesa Son súper ricos Siento que dicen keto Y eso hace que Por lo menos yo los vea Como que Para que salga como dieta Pero no Entonces son súper ricos Son hechos Creemos de Ah Los ingredientes Water konjac flour Konjac K-O-N-J-A-C Y ácido cítrico Ay por eso sé que me gustaba Eso como que Aciditos son bien ricos Miren que delicioso Se ve esto A ver los tuyos no saludables Son diferentes Amorcitos Miren los efectos especiales Uuuu La cámara con efectos especiales Burris Vamos a grabarte Con el efecto especial Así en HD Wow Pero que chic Espérate que no enfocó La cámara Y nos dañó Los efectos especiales Uuuu Espérate que no logro Que quede bien Ok Lo que pasa Amorcitos Es que los tengo Ahorita montados En la maleta de Abby Abby por fin Parece que va a ser Su maleta Uuuu Espacio Burrito se ve tan Maravilloso Eres el rey Eres el rey Mi amor Eres el rey Tú eres el rey Precioso Mira esta dulzura Mira esta dulzura El almuerzo estuvo bien bueno Otra vez Quede falla Porque siempre quedó falla Con ese almuerzo Pero vamos a ver Cuantas horas me dura Esta vez en el estómago Esa dieta no funciona Dice Es que yo no estoy de dieta Yo estoy comiendo La comida saludable Del gordo ¿Qué estás planchando ahí? Un pantalón Que pretendo llevármelo De en viaje Wow Yo sé que se va arrugando En la maleta Pero para que no llegue Tan arrugado Ok déjenme contarles Lo que se den Nuestro burrito Que la otra vez que hablé Quede burrito Que se le explotó el culo Ok les conté eso Y no les conté bien Lo que le pasó Ok Por lo que tengo entendido Esto no es a todos los perros De hecho creo que a la mayoría De los perros No hay que hacerle eso Pero a burrito Al tipo de perro que es él Si hay que hacerle esto Que es que hay que Extriparles las glándulas anales Que eso es como Que unas glándulas Que tienen todos los perros Que normalmente Cuando ellos hacen poop Ellos mismos Se las descargan Pero por el tipo de perro Que es burrito Como que él solo No se las descarga Aquí burrito Y yo le vamos a echar el cuento Entonces Eso hay que llevarlo al veterinario Depende O sea no se sabe Cada cuánto tiempo hay que hacerlo Algunos hay que hacérselo A otros hay que hacérselo Más a menudo Nosotros últimamente Se lo habíamos estado haciendo Como cada dos meses Pero esta vez Se le rellenaron Como mes y medio O sea todavía le faltaba Como unas semanitas Para la cita de burrito Y cuando eso se rellena Se explota Porque se rellena Como de líquido Y se explotan Y cuando eso pasa Le puede dar una infección Entonces Nosotros llamamos al veterinario Le dieron antibiótico Le dieron todo su tratamiento Se las drenaron otra vez Y ya le hizo su tratamiento Y hoy Fue al veterinario Para su consulta de chequeo Para que le dijeran Como que Ah que ya todo está bien Y se te cura el pulito Ya no tienes ningún tipo de infección Pero desafortunadamente Le dijeron que la infección seguía Entonces le mandaron Más antibiótico A burrito Y no sé En verdad No esperaba que le dijeran eso Porque normalmente Como que se cura bastante rápido Y nosotros seguimos el tratamiento Todo lo que nos mandaron ¿Verdad? Y que nosotros estábamos Y a su tratamiento Y vale Y ahorita le mandaron también Calmantes del dolor Calmantes del dolor Dios mío Te estabas dolorido Pero es demasiado raro Porque al principio Él sí estaba actuando Como que tenía dolor Estaba así decaído Y todas esas cosas Pero Él ha estado últimamente Estos últimos días Ha estado súper bien Ha estado normal Ha estado jugando Ahorita está como acostado Pero eso es normal Como que está flojo y ya Pero En general Ha estado actuando Como si nada Entonces no sé Pero parece que todavía tiene la infección Nuestro pobre burris Ay no Pero bueno Le vamos a dar su tratamiento Sus antibióticos Le voy a limpiar Sus pompis Sus culitos Y esperemos que se nos mejore ya Rapidito Nuestro bebé Ay no Porecito que está enfermito Ay Acabo de ver estas dos cajitas Que están aquí Veamos si son cositas Para que acompañe el gordo Qué linda esta caja rosada Y así como Ah ¿Qué es eso? Amo Aquí llegó Sí Suscribete el cumpleaños del gordo Ay qué emocionante Supongo que Ok Ay no sé Cuando voy a mostrarles este video Bueno El gordo no puede ver esto Así que Aquí están las cosas secretas Puede que te haga pixelarlas Y aquí llegó El regalo que le compraron Mis suegros Espérate Deje mostrarles No no Se los puedo mostrar Que para ti Es que justamente el cumpleaños del gordo Cae el día que creo que voy a publicar este video Entonces como que No sé si por casualidad No me haya visto este video Antes O algo así Pero me da mucha risa Lo que le escribieron en la nota ¿Saben qué? Se los voy a mostrar Miren lo que escribieron De papá y mamá Están bellos mis suegritos Están expresivos ellos Qué miedo Esto empezó a imprimir Qué miedo gordo Bueno Creo que está imprimir Ah sí Ya imprimió Yo sé como que esta cosa Está poseída en esta oficina El gordo es tan expresivo Como sus padres Le preparé Una bolsita con regalitos A la vecina Y en verdad Está resuelta la bolsita Miren Tiene unas sombras De Charlotte Tilbury Un labial de MAC Un otro A ver Un rímel de MAC También Unas cremas aquí De rock Y de rain Cremitas Rímel de Benefit Contorno De Milani También le metí Otro contorno de Benefit Por ahí en el fondo Unas bases Que le metí Cuatro bases diferentes Para no sé cuál es Todo mi piel Sé que es bastante blanca Pero más A ver qué más Skincare Aquí esta cremita De skin care Más skin care Por acá Hay más cosas Pero no quiero desorganizar demasiado La bolsa Que tengo todo este rato Organizando Y se la voy a dar El gordo El gordo es para su cumpleaños Él no puede comer ahorita Torta Ni pasta Ni nada Esas cosas Pero puede Bueno como que en moderación Puede Entonces el otro día Fuimos a Disney A Disneylandia Y que queda aquí En California Y probamos Un cupcake de sprinkles Que yo amo sprinkles Antes mi sprinkles favorito Era de coco Y limón Pero eso ya no existe Está descontinuado Y probamos uno Que es libre de azúcar Y era súper rico Y el gordo es así Lo puede comer Entonces le voy a pedir Eso para su cumpleaños Porque ellos hacen Delivery Entonces le voy a pedir Ya con alternación Como para tener eso listo Y estoy contenta Porque es como que Va a poder comer Como un pastel Pero en verdad Es mucho mejor Los sprinkles normales Tienen muchísimo azúcar Y este no tiene nada de azúcar Y en cuanto a calorías Los sprinkles normales Un ponquecito Tiene como 600 calorías Y este tiene como 300 Que en verdad También es muchísimo Pero pues Imagínense Qué gran la diferencia Uff Me salió una foto De un ponquecito Que se ve un bueno Delicioso Dígame Si eso no se ve Como que los descontinuaron Voy a morir ¿Cómo no lo tienen? No Pobre gordo No Ok Tengo todo este rato Buscando un lugar Donde comprarle los cupcakes De gordo Se logró Se logró Uno pensaría que sería más fácil Pero es que tienes un lugar Que sea bueno Que tenga buenas reseñas Y que no deciden Que uno los ordena Con antelación Lo siento Sí, no Pero se consiguió Obviamente Yo sé que lo voy a conseguir Sprinkles siempre me deja mal No se puede copiar en Sprinkles Desde que descontinuaron Este cupcake De limón y coco Todo ha sido Cuesta abajo Hace abajo para ellos Me acabo de bañar Tenía pendiente Lavar mi cabello Siento que necesito Como tiempo Cuando me quito lavar el cabello Y eso que no me lo pinté Estamos así Lo siento Estamos de lado ¿Qué bonito? ¿Te estás preparado para tu viaje? Te queda muy lindo eso ¿El vestido lo viste? ¿Ah? El vestido Sí, el verde Qué linda Este es el vestido Que usar para el gran evento Este es el Magno Event ¿Y esto? Para el viaje Airport look ¡Guau! Burrito, ves como arman todos sus outfits Y los outfits están burricitos Tenemos que decidir dónde está El top Del airport look ¡Ah! El look de... Abby se... Tiene todos sus outfits Hasta para el aeropuerto Mírenla Ella, qué elegante O sea, que tenemos todo ya casi No pongo esa maleta de Adelaida Ella es mucho glamour Allá va Abby está modelado sus zapatos Qué bonitos Esos me gustan Son un taconcito moderado Miren el taconcito Abby se va a ver muy linda Con este zapato ¡Guau! Sí, ¿viste? Qué bonito, Garta Es bonito Bello A ver, ¿qué lejos te vas a poner? Me voy a poner lo nuevo A ver, miren la emocionada que está Abby, estoy demasiado feliz Es que estás tan emocionada Te perseguimos Vamos a poner estos lentes Ya ¿Habéis que está muy emocionada? Ajá Qué bueno Así vas a llegar Vas a llegar así con esos lentes Y tu vestido verde Sí, y mis corazones verdes Y mi luchita verde ¡Guau! Ya lo tengo ahí Pero lo tengo que meter en la cartera El color que te gusta a ti Sí Qué linda Me encanta El vestido me encanta Porque es sencillito a mí Esas son las cosas que me... Sencillo Yo no lo he visto en sencillo, te diré No es sencillo, Carlos No se controló Carlos, ¿y tu outfit? No los he seleccionado Tengo que seleccionar Las cuatro de las muertes El día Sí, debí llevarme la camioneta Pero ya estoy acostumbrada Que cuando estoy yo manejando Me llevo el carro ¡Ay, aburrito! ¡Ay, Dios mío! Me dirigía la camioneta ¡Ay, Dios mío! Por eso me dije que le ayudaras a montarse ¡Ay, madre mía! Y yo ando con una pues... Es que este carro es deportivo ¡No cabemos! ¿Y las bolsas que tengo encima? A mí metí la maleta Ven, papá Ven, papá Aquí vamos Llegaremos ¿A la bolsa no la quieres poner en los pies de David? Y yo se las pongo ¿Nos meto en la maleta? Mejor Ah, bueno, nos meto en la maleta Déjame poner la maleta Este carrito está en una sola Una sola persona en este carrito Burris, ¿para dónde vas? ¿Sí? A conocer A conocer, tú conoces Ven, Burris Gordo ¿Vos, me quieres dar un besito? Te amo Ok, te amo un ratito No te pongas a llorar Uf, acabamos de llegar a la casa Bueno, llegamos hace ratito Pero después el gordo y yo subimos a caminar Dejamos a Burrito Porque había en casa de la señora Había después un perrito que llegó Y Burrito se volvió el loco con ese perrito Yo voy a soltar aquí un video En cómo se volvió el loco Se volvió demasiado loco Yo lo grabé para mostrarse lo de corto Burrito, seguida voy a... ¿Sigue así? No sé, déjame grabar Voy a ver Estaba jadeando horrible Pero quedó jadeando por... No sé, como una hora Ya está tranquilo, papi ¡Abi! Aquí estaba Chopin en la chin Mi amor Estaba muy vuelto loco Explícame por qué yo dije Abby y llegaste tú Mi amor Tú sabes que ustedes dos vienen juntos Mira, Burris ¿Por qué es tan bello? Tan ejemplar, tan escultural Mira esa pata Mira esa pata Y después que él se para Demasiado bonito Él se para como que Él sabe para dónde va ¿Quieres comer? Tú no has comido Vamos a comer ¡Qué rico! Estás adicción a la casa Últimamente me tiré como estresada Siento que toque Recogerla Pero es que son como que Las cosas que agarramos así O sea, que yo agarro las carteras Cuando salgo El gordo agarra sus meriendas Bueno, tus meriendas Las podrías poner a la cena Porque tus meriendas van aquí ¿Te gusta tenerlas así Más fácil acceso? Dice, la cena no es para mí ¿Qué comió? Le acabo de servir la comida El Burris Este es mi momento favorito Como que Esta horita de la tarde Que es así cuando uno ya Como Tranquilito Para su caminata Cena Para una serie Aquí en familia Siento que Esto es una descripción Buena de la serie ¿Qué dices tú, gordo? Gente gritando Sonido metálico Espadas ¿Te vas a sentar ahí? ¿No te quieres sentar en el sofá? Tú tienes que sentarlo al gordo Y no te vas a sentar al gordo Siéntate aquí Mi targa ¿Cómo está mi bebé? Él parecía A mí los dragones De que vosotros Bebes Se parecen a burritos bebé Pero Abby dice que no ¿Por qué no, Abby? ¿Qué? Que los dragoncitos bebé Se parecen a burritos bebé ¿Por qué no? Claro que sí Eso es horrible ¿Cómo que eso es horrible? ¿Es horrible? Si tuviéramos un dragoncito aquí ¿No lo cuidarías? No Dragoncito Burrito está dormidísimo Amorcitos, miren Quiero mostrarles Que compré esta lamparita Que pone así todo el cuarto Bien estétic Se ve súper cool Con esto bajo el agua Entonces si ponen las luces Así de colores Todo se ve estétic, mi amor Buenos días Hello Son dos días preparándonos Para tu cumpleaños Bueno, en verdad Tengo como el año entero Preparándome para tu cumpleaños Sí, como por lo menos Un mes preparándome No sabes la cantidad de tiempo Que estoy preparándome Para este momento Este grandioso cumpleaños Gordo Gordo de su barba La emoción no lo sabe Muy afecta Tiempo Hoy yo amaneciendo muy bien Ay sí Me desperté literalmente A las 6 de la mañana Con náuseas O sea, no entendí Pero entonces Estudio de la mañana Un poco acontecida Y con los tácticos Como que tienes que desayunar No quiero desayunar Pero cualquier cosita Sí, con algo chiquito Un cambur ¡Buenos días! ¡Buenos días! Adela, ya haciéndose un mini pan Un mini sandwich ¿Con queso ya? Ya, listo Burrito, ¿y se compartas con él? ¿A mí estás lista Que te vas para la peluquería? Ajá ¡Wow! Estoy esperando que Carlos venga ¿Hoy te pinto las uñas? Sí Ya te vas Estoy triste pero estoy contenta Vamos, ¿para qué comer? No querían comer Ay, mi amor Deja de arrancar Sí Levantó a las 6 Ah, igual que yo Pero no ha querido comer ¿Será que él se sintió? Ay, yo me desperté a las 6 con náuseas Yo no sé Nunca ha pasado eso antes Chao, Ami Que te vaya bien Me traigan un pollo Este es el antes A un pollo de No se va por lado todavía Voy para la peluquería, loco Chao Chao, mi amor Que te diviertas Él, eso no es conmigo Se me acaban de quitar las náuseas Porque, bueno, en verdad Ya ha pasado Han pasado como 3 horas No, como 2 horas Han pasado horas El Gondami hizo un pancito Y recibimos muchas buenas noticias Ok, les voy a contar Tenemos meses Trabajando hacia esto O sea, hay una aerolínea Que no es la mejor aerolínea Es una aerolínea más o menos Pero descubrimos que si Hacías como que unos puntos Con la tarjeta de crédito Te dan una cosa Que es un pase de acompañante Que es que tú puedes tener una persona Y la otra persona viaja gratis Y lo logramos Ahora, bueno, yo tengo el pase Y el Gondami viaja gratis No puedo creer que eso existe ¿Qué? Ahora vamos a ser viajeros Ahora vamos a ser mitad de precio Es como Yo sospecho que vamos a terminar Gastando más móviles Yo también creo que vamos a Porque ahora vamos a ser Que si Ok, yo tengo mucho tiempo De que ir a Boston A los museos de Boston Y ahora es como el momento Es así como que Deberíamos ir Y cuando tengamos Nuestro posito de acompañante Deberíamos ir Claro Porque es como que mitad de precio Pero en verdad Es mitad de precio Pero no Porque si normalmente No hubieses ido Exacto Ahorrabas más Pero bueno, no sé Yo así como Viajamos Ahora viajamos barato Me encantó una oferta Y nosotros íbamos a ir a Orlando Y fuimos a ir a Orlando Tengo que ver Si hay los vuelos Las conexiones No sé qué Sí Pero estamos emocionados Siento que hemos estado Como viajeros Pero me han gustado estos viajes Porque son viajes Como personales O son viajes de trabajo Entonces son más emocionantes Pero sí Estoy muy emocionada Porque aquí tenemos El costo de compañía Es así como Paga 5 dólares Que son creo que los impuestos Algo así Ajá Y ya Es como Yo ni sabía que esa costa existía No te había ni siquiera ¿Para qué te hacen pagar eso? Bueno, pues te he pagado los impuestos Porque este país Hay que pagar demasiados impuestos Abby me dijo Que viniera a ver aquí Esta planta Lo bonito que se nos había floreado Y la vine a ver Y en sí Está muy linda No sé Siento que soy la señora De las plantas Y de los árboles Abby, explícame esto Por favor ¿Qué es que no mata nadie aquí? Se me ha pasado volando Y ni siquiera sé Haciendo qué Es como que he estado En la computadora Haciendo cosas de trabajo O sea, ¿saben cómo son? Una cosita aquí Una cosita allá Y te quedas como que ¿Qué estaba haciendo yo? Tenía planificado grabar En un rato Vamos a ver Porque también Como Abby se va mañana Quiero pasar tiempo con ella Obviamente Entonces Vamos a ver Estoy así como que Dios mío No sé No sé dónde se fue el día Y todavía no he terminado A prepararle el gordo Lo que le quiero preparar Quiero hacerle como que Un diseño ahí Una cuestión Entonces Estoy como que Ok Ya son como las 2 de la tarde ¿En qué momento? Estamos haciendo la comidita Siento que últimamente ¡Ay! Se ponen Últimamente Nuestra receta Que siempre hacemos Cuando tenemos video Es este pescadito Nuestro pescadito con vegetales Pero es casualidad Es casualidad Sí Pero también siempre Era casualidad Como yo hacía salmón con espárrago Siempre que yo graba Salmón con espárrago Salmón con espárrago Es más o menos lo mismo Pescado con vegetales Bueno, pero antes comíamos Con pasta Y esto Sí Risco Mijos tiempos aquellos Estamos Yo estoy esperando Con demasiada alegría Y cumpleaños del gordo Por muchas razones Pero también porque Vamos a comer pizza Estoy esperando esa pizza Así como He estado una antojada De pizza Hace como semanas Esperando esa pizza Sí Y yo digo Ok, ya viene la pizza Ya viene ¡Nos pasamos! Ok Es que calculamos los vegetales Incluyendo a Abby Y Abby salió ¡Ay, Dios mío! ¡Qué cantidad tan grande! Eso es un pescadito abajo Con kilos de vegetales encima Buen provecho, gordo Buen provecho Buen provecho, burris Ahorita terminamos de comer Y me voy a intentar arreglar Para grabar Así sea Unas cositas Como que para ir adelantando Porque tengo varias cosas Que quiero grabar Pero todavía tengo varias cosas Que quiero planificar Para el gordo Y bueno Todavía nos falta comprar Algunos pasajes Para el viaje a Europa Como unas cosas internas Unas escalas Unas conexiones Y obviamente Solo quiero hacer Lo más rápido posible Porque si no sube el precio Entonces estoy como que Tengo muchas cosas Que quiero hacer Pero bueno Mi amor Hay que grabar Hay que producir Porque si no ¿Quién paga estas vacaciones? Bueno, iba a decir Estas vacaciones de Adelaida Que se va por Orlando Pero en verdad Va a vacaciones de todo el mundo Porque nosotros también nos vamos Mariela también se va Entonces Bueno, sí Hay que Hay que trabajar Ya sabes Entonces Voy a intentar hacerlo Antes de que llegue a Abby Pero no sé Porque de verdad Que voy a pasar tiempo como ella Si no Obviamente igual lo voy a hacer Si no Mañana lo hago Solo que un poquito más como No sé Como todo Un poco más apresurado Y más fuerte el día Pero lo importante Es que De que se hace Se hace Yo nunca O sea Yo como que Igual cuando viajo Siempre intento dejar Los videos pregrabados Y es así que sí Cuando tengo Vacaciones O sea Como cuando me voy a vacaciones Así tipo No sé Que sí Cuando vamos a Punta Cana ¿Verdad? Es cuando tengo tiempo Así que De verdad Intento estar libre Desconectarme Y todo eso Las semanas antes Normalmente son más estresantes Porque he terminado Trabajando como el triple Porque quiero dejar todo preparado O sea No me gusta como que Simplemente decir Ay me fui Chao Nos vemos cuando regrese Porque no sé A mí me gusta Yo sé que hay mucha gente Que vea mi canal Que si No sé Tiene su rutina Viendo el canal Como que a lo mejor Lo ven cuando comen O en el trabajo O cuando hacen la tarea Cualquier cosa Entonces no sé Yo siento que si yo tengo Mi rutina No me gusta que me dejen Así en el aire Como que Y entonces fue Y me dejó la rutina Así en el aire Entonces de verdad Pienso en esas cosas Así sean dos personas Que tienen su rutina A mí me gusta No sé Me siento muy agradecida Y afortunada De ser parte de esa rutina Y de compartir Que compartan Un momento conmigo Y pues Les tengo como ese respeto ¿Saben? Así como Ok si tú Compartes conmigo Yo también Quiero compartir contigo En el sentido de que Te voy a dejar Así en el aire Y si un día no subo video Es porque de verdad Se me hizo muy difícil O algo así Pero yo siempre De verdad intento Y eso ha sido siempre Siempre que he tenido Como mis horarios Que si antes subió video Creo que en los Como una época Que subió video Es martes y jueves Por ejemplo Y después creo que Empecé a subir Lunes, miércoles y viernes Y siempre ha dependido Más o menos Del tipo de video Y todas esas cosas Pero de verdad Hay que seguir en el aire Como que No sé Yo siempre he sido así Pero bueno Por eso le digo Que de que se hace Se hace mi amor ¿Saben que el otro día Kim me dijo Que esto y que no se pronuncia Babyliss Ella me dijo Que hace años Trabajó en una campaña Y la gente de Babyliss Les envió de vuelta el video Y les dijo No se pronuncia Babyliss Se pronuncia Babyliss Y yo Babyliss Se pronuncia Babyliss ¿Qué? No sé Siento que yo no está muy claro De cómo se pronuncia Su propia marca Yo digo Babyliss Oh my God Estaba grabando Estaba probando un producto Que es un Sprite de protector solar Que se puede utilizar Sobre el maquillaje Y me eché tanto Pero es que me eché demasiado No hay que echarse tanto Y me cayó en el pelo Y me quedó el pelo grasiento Miren cómo Pero es porque me eché demasiado Y soy yo Pero como que Protector solar ¿Me dices? Bañada Me pasé Me pasé Miren que me quedó la cara Como la primera vez No me quedó así grasosa O sea la primera vez Me quedó bien Me quedó como un glow Pero después me lo volví a echar Y después me lo volví a echar Porque soy así Me voy a ir a la peluquería A verte Y con estas compras Para darle a tus amichis A mis amichis Siempre que grabó a Abby Le cortó la cabeza A la otra persona Porque ella es muy chiquita Tú sales sin cabeza Carla Eres demasiado chiquita A ver Ay qué chiquita Qué linda Vamos a ver cómo caben Estas cositas ahí Sí caben Hay que hacer Wow Abby va con rega Esta me encanta Esta es mi favorita Del Dollar Tree Sí vale Wow Qué buenas cosas conseguiste Burry te dejan Burry tú quieres chupete a Carlos Mira Burry ¿Por qué no te vas conmigo? Ay Sí mejor Así no ando llorando aquí No me despierta en la madrugada Seguimos empacando Abby ¿Cuál es el problema Que tienes ahora? La cartera La cartera ¿Cambiaste de opinión? Sí Ay burrito Casi se cae Abby Carlos tiene que traerte El gancho Miren como Abby Tiene guardadas sus carteras Ahora quiere más verde Yo creo que se te queda Más modita con tu vestido verde O si no La negra No Carlos dice que ya No voy a cambiar más cartera Está bailado aquí al lado Adela Mira Imarella ¿Qué delineador? Carlos me está pintando Ah con rosado Nosotros nos quedamos sin Abby Ay tú le compraste el plato Yo también le compré el plato Yo te lo dije Ay perdón se me olvidó Yo te lo dije Se te olvidó otra cosa Ahí está el regalo ¿Qué le piste las uñas? Esta de verde Ay perrito que le piste las uñas Esta de azul Esta de naranja Esta de fucsia Y esta de morada Y estamos ya listos Para la pintada de uñas Ay Dios mío Ya te despinto Abby Ay Dios mío Ay pero ella quiere que le haga El servicio completo De la manicura Ay no 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 nada Yo lo traje porque Yo lo traje por si acaso Quieres quitar así el borde No 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 yo Esto es el servicio Tan amable Polimar Mira tengo No sé qué me pasó aquí Bueno qué bueno Tengo unos pellejitos ahí Levantados Dios mío Ok yo no sé quitar Yo ni siquiera me quito Mis propios pellejos No 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 me quitan ningún pellejo No me estás diciendo Que es que te quitan el pellejo No te estoy diciendo Los pies demasiado levantados Sí pero eso Eso molesta No te estoy diciendo Que me los quites Solamente te traje la tijera Y te digo que me molesta Pero no te estoy diciendo Que me los quites No 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 Oh my God Qué miedo Este pico Pero tú te estás dando Juego al diente No yo me tropecé Con la cartera y eso Y me molestó Tú no necesitas tranquilizarte Estás demasiado emocionada Me tomé ahorita Un té de tilo Un calmante No me tomé Un mucin Un mucin ¿Dónde está Luis? ¿Cómo que se llama Mucinex Para la gripe? ¿Quién es mucinex? No me acabo de tomar uno Ahora decido que está engripada No ya He estado ¿Cuánto va que costes En Orlando Estás jurada De todos tus manos Te ha puesto Hace lo que quieras Ya no lo tengo Ese era ese pedacito Nada más Estoy muy nerviosa Con el color rojo Bueno Si sale más Pero que raca de centro Altísima Pero marrones De oscuro Pero se ven bien lindas A mí como Me gusta todavía Observando la naturaleza Que yo Conchol Estas creaciones De gran arquitecto Del universo Es único Pero tienes que dejar Que se seque Pues Sí, claro Yo ahorita no toco nada Que aquí sentadista Con tu colegio Yo aquí Esperando que me hagan todo Porque aquí tengo las uñas Para que esté perfecta Para mañana Ay, ojalá no se te dañen En el camino No Bueno Yo no voy a cargar La maleta La carga acá Ya me la pesó Y me dice No, ahora es cuando Te falta peso Agarraste la colección ¿Qué te di? La ¿La colección? ¿Qué colección? La mía Agarraste las cosas Yo te la puse en la maleta Ay, esa Esa ya está lista Eso ya está Estás como Yo puedo Me pediste una paleta No, no, no Eso ya está listo Yo, ¿qué paleta? Yo ni me acordaba Que yo tenía una paleta Si está bien A ver, ya Vamos a estar Terminé Así quedaron Ah, Javi Creo que quedaron bonitas Quedaron bonitas Hay que esperar a que seque Ajá Qué linda Ahora no hago nada No puedo hacer nada Salimos a caminar El gordo y yo Y a Javi La dejamos aquí Y miren Aquí mismo está Aquí en el mismo sitio Cumpliendo instrucciones Cumpliendo instrucciones Me dijeron No te muevas Porque las uñas Se van a echar Perdí No, pero ya Yo como buena niña Ya están secas Yay, se logró Manicurista, mi amor Manicurista, eso Toca hacerle la cena de Laila Porque ya Viví una vida así Una buena vida Ya lista Para tu cena Aquí quedó listo mi ensaladita Y a Javi Y a Javi le hicimos unas Ya le voy a mostrar Hallaquitas Le llamamos nosotros Pero no la hallaca Una hallaquita Se lo que va a comer el gordo Las hallaquitas de Javi Esto se le come Ay, toma buena Mmm, qué dulcita Y también hicimos unos sanduchitos Y se los dejamos a Javi Le hicimos una nota Para que no se olvide mañana Porque sospechamos Que alguien se va a quedar dormido Alguien mañana Creo que se va a quedar dormido Y van a estar apurados En el aeropuerto Los que van a estar corriendo Va a ser tiempo De comprar comida Así que por eso Les hicimos unos pancitos En la nevera Están los pancitos Ya está Ya es la hora de mimir Burrito Burrito Súbete Ya fue para el baño Adelaga se va a bañar Y se nos va a parar A la mañana Ay, Dios mío Ay, qué voy a sentir Sin ti No te levantes A esa hora No, si vas a ir ¿Cómo para cuatro de la mañana? Sí, no te vas a levantar Dios mío ¿Qué voy a sentir mi Adelaida? Nada Tres días Tres días Se nos va a burrito Auxilio ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué? ¿Qué pasó? Viernes Sábado Sí El lunes Regresas El lunes La mañana Ya se va a gozar Su fin de semana El lunes Si Dios quiere En la mañana El mediodía Estamos aquí Aviso de Vaquichón Voy a tener que cuidarte yo Soy una madre La madre de familia Mira, te quitas ese maquillaje Sí, ya ves Tengo que quitar todo para mañana Con tus uñas Guau Me mandas muchas fotos, Javi Todas las que pueda ¿Puedo que todas las que pueda? Todas las que pueda Muchas Y que todas las que pueda Dos Le pones sonido al teléfono Mira, ¿es un audífono para el avión? Sí, tengo todo Ya el metí y el cargador El iPad Ya metí todo en la cartera El cargador Los audífonos El bichito de leer ¿Y el iPad lo metiste? No, no, lo metí porque no tengo ahí nada No deberíamos bajar algo Vamos bajar algo Esta serie Yo me voy a llevar de la revista Selecciona Que está bien buena Y la termino de leer en el avión Yo creo que deberíamos descargarle algo En el iPad a Abby Estamos descargando cositas a Adelaida Esta serie supuestamente es buena Y esta también Si ya la han visto Coméntenos Ahí dejé a Abby como que ya Con sus cositas medio listas Pero igual se va a bañar Entonces antes de que se acueste a dormir Voy a revisar Porque ya en serio Es como Es un niño Hay que revisarle todo Ya no, ¿para qué? iPad no necesito Y después si no En el vuelo está aburrida Y hay que entretenerla en el vuelo Aunque yo no voy Pues yo estoy pendiente de ella Porque ya me ha pasado Que no se lleve el iPad O se le olvida el iPad Entonces más tarde tengo que ir Porque el iPad se está cargando A metérselo en el morral Porque si no Se le queda y se le olvida Pero bueno, sí Me voy a despedir Amorcitos Gracias por acompañarnos Ya quiero que sea el cumpleaños del gordo Espero verlos otra vez El cumpleaños del gordo Los invito a que Celebren el cumpleaños del gordo Con nosotros Aunque Abby nos abandona Pero sí, los amo Buenas noches Adiós